Hay una colonia de mi padre que yo creo que se la debe llevar poniendo como 30 años y siempre que pasa alguien por al lado me transporta a él. Mi padre ha tenido siempre puesto racu siempre, toda la vida. Yo he entrado ahí durante años y años y siempre. Nunca me ha molado mucho la del rock and roll en la plaza del pueblo de tequila. Como que si entra creo que la tengo que pasar. Un bikini, un sándwich mixto para los madrileños. Sushi y pizza. Creo que en Twitter. Me gusta mucho más Serrat. Pues me gustaría, no tengo entrada pero voy a intentar conseguir y de hecho hace poco tengo su vinilo del Mediterráneo y es uno de los vinilos que suelo poner así para hacerme interesante cuando viene alguien. No soy muy de toda madilleras. No tengo favorita. De Smiths. Llevo la foto por defecto del iPhone. O sea, soy muy aburrido en eso. Espera, lo chequeamos, ¿sabes? Sí, llevo el fondo de pantalla del iPhone. Menos de lo que debería. Probablemente me lo gasté en irme de fiesta. Sí, he tenido las sensaciones alguna vez. Decir, mira, esto es de rico. O sea, esto si no tuviese mucho dinero no te lo compras porque... Sí que tuve esa sensación cuando me compré un dispensador de esos de jabón que pones en la ducha, ¿sabes? Y era así como de metal. Y era un... O sea, no es caro, pero es algo que me gasté como demasiado dinero como para lo que es. Suelo votar pero sí que no he votado alguna vez porque... por... porque soy un desastre. ¿Por qué soy un desastre? No, porque he sido bastante desastre. Alguna vez he querido votar y no... y es como... está como fatal y... paso. Pero en general llevo muchos años votando. Molaría, ¿no? Molaría que volviese y le despidiésemos como Dios manda, no como se fue. No sé. O sea, creo que nunca voy a ir pero... no pondría la mano en el fuego porque diría que no. Yo creo que me gusta jugar y igual iba y todo. Pues mira, ya que me he mojado y he votado por los Smiths, pues... Everyday Feels Like Sunday, creo que se llama, ¿no? Everyday Feels Like Sunday, de los Smiths.